Como la honra contigo, tu sueño será mi sueño, tu visión será mi visión, yo me colocaré debajo de esta cobertura, yo me colocaré debajo de este manto, yo me colocaré debajo de esta visión, no para criticarla, no para decir que no se puede, sino para soñar contigo, yo voy a colocar al lado mi agenda, yo voy a colocar al lado mis propios sueños, porque entiendo que tus sueños son los sueños de Dios, para esta casa, para mi vida, para esta ciudad, y en tus sueños yo prosperaré, yo creceré, y yo veré los míos a hacerse realidad, ¡ay, Dios glorifique al Rey! ¡Ay, Dios glorifique al Rey! Y tú vas a estar dando excusas, tú me vas a ver diciendo que sí, eme aquí, yo estoy contigo, ahora que sea, el día que sea, sin excusas, sin argumentos, puedes contar conmigo para conquistar esta tierra por Jesús. Yo quiero saber, yo quiero saber, ¿dónde está esa gente que se levanta al lado de su pastor? Párate un segundito, pastor, párate un segundito en el altar, pastor, y que le dice, pastor, cuenta conmigo, yo voy a trabajar a tu lado, yo me voy a comprometer, cuenta conmigo para conquistar a Machala. ¿Dónde están los que le dicen a su pastor? ¿Dónde están los que le dicen a su pastor? Pónganse de pie a los que le dicen, cuenta conmigo para conquistar a esta ciudad, para tomar Machala para Cristo. ¿Dónde están? A ver, apunta a tus pastores, apunta a tus pastores. Música a la música. Algunos de tus pastores. Fíjense, díganme a la puerta de tres, a la puerta de tres. Señal, aprovechense, señal. Señal, ¿dónde está? En la puerta de tres quiero gritar, habla profeta. ¡Habla profeta! Háganlo todavía, a la puerta de tres. Uno, dos y tres. ¡Habla profeta! Vamos y somos más duro, uno, dos y tres. ¡A la izquierda! Esta vez. ¡A la izquierda! ¡Más fuerte! ¡A la izquierda! ¡Aleluya, equipo! ¡A la izquierda! ¡Muy bien!